Hola que tal, muy buenas tardes, hoy lo que vamos a aprender es a utilizar las cáscaras de limón, voy a poner un poquito con la cara en la sombra, espero que les guste lo que tengo que enseñarles. Vamos a ver, aquí tenemos cáscara de limón, en el vídeo anterior por ejemplo hemos hecho ceviche o han hecho ceviche para que yo les mostrara una fórmula, las cáscaras de limón evidentemente son muchas y habrá que aprovecharlas, se pueden hacer detergentes, se pueden hacer cremas, que les vengo a enseñar una crema muy sencilla y se puede también disecar, se pueden hacer sales, sales parecidas a las sales de heno o se puede utilizar simplemente en polvo, para aderezar en polvo pues no sé, algún plato como pollo o otras. Sin más, yo paso a contarles que sí, la verdad, la cáscara de limón tiene o contiene en todos los cítricos algo llamado pectina, se utiliza para remedios contra el cáncer, para limpiar el tracto intestinal, también se utiliza para algunas manchas, algunas manchas de la piel, también de la ropa, no solo para detergentes y por supuesto, eso sí, si lo usan ustedes para la piel procuran que no les dé lo más que puedan la piel tener, si ustedes lo usan a las 3 de la tarde, que no les dé mucho el sol, ¿por qué?, porque si en vez de quitarle la mancha, le quita la mancha y le blanquea demasiado, no lo vamos a decir tampoco ni mucho ni más ni menos, que claro, eso depende también de cada uno, pero mejor si ustedes lo saben. Estas cáscaras han sido de alguna manera ya exprimidas y tienen muchísima pectina porque también tenemos entre ellas lima, no solo limón, sino lima, vamos a pasar a cortarlas y les comento. Bueno, aquí tenemos un montón de cáscaras, como les decía, vamos a separarlas, algunas tienen un poquito de caldo y por supuesto tener en cuenta que todo lo que es la cáscara de limón, como les decía, tiene pectina, la pectina es buena para limpiar todo lo que es por dentro, organizar de nuevo, dar vitamina C a todos los órganos internos y a nivel externo en belleza para poder profundizar algunas de las cosas que nos salen, como puede ser secar algunos granitos y algunas cosas y en limpieza para desengrasar, ya lo saben ustedes. Vamos a pasar a separar las cáscaras, a coger lo que sería, también se pueden hacer cosas dulces, se puede sacar lo que queda todavía de dentro y pueden hacer o bien la cáscara o bien lo de dentro, lo cortan ustedes y lo meten en una olla con agua y azúcar para poder fabricar una mermelada riquísima. Vamos a coger las que vemos que tienen más jugo y a separarlas. Bueno, vamos a irlas cortando en trocitos lo más pequeñitos que ustedes puedan, ¿vale? Y algunas, en este caso, las que estoy cortando ahora son las que, como decía, tienen ya más exprimido el limón, pero tienen carne y esto lo que vamos a hacer ustedes, lo vamos a poner a secar al horno, al horno que tenemos o que hemos fabricado casero para poder de alguna manera tener seco rápidamente porque produce mucho calor y es un horno bastante bueno, un horno solar. Bueno, como ven, hemos dejado espacio, vamos a ir poniendo las cáscaras de limón estiraditas para que se vayan secando. Estas las vamos a aprovechar para otra cosa, que sería pues para hacer unas sales, para hacer polvo de limón, para tener otro tipo de ventajas, en este caso, pues que no son la crema para tener un rostro más fuerte a nivel de vitamina C, las vamos a ir extendiendo, faltamos la otra fruta para que no tenga olor ni sabor y en tan solo un ratito tendrán seco esto porque se seca realmente pronto ahora con el calor del verano y en el invierno pues tienen ustedes la facilidad de que, bueno, que a través de una ventana, también una ventana soleada, pueden ustedes trabajar también lo que sería un horno solar. Si lo desean, también con una cuchara pueden ustedes ir sacando lo que sería la carne que queda para otras fórmulas. Igual las pueden secar y dejarlas así reducidas para luego echarlas. Vienen un plato de comida, vienen fórmulas de estética u otras. Es así de sencillo escoger el cursadel de una cuchara o lo que sería la curva y luego ya la cáscara la partimos en cachitos. Es muchísimo también más fácil puesto que es aprovechable de las cáscaras de limón, se aprovecha casi todo. Y la demás, que yo creo que no les viene mal saber esto, porque hay muchas personas que pierden mucha vitamina C. No solo las personas que son fumadores, sino personas mayores que necesitan la vitamina C. Tampoco se esfuercen mucho si ven que está demasiado pegada, simplemente pues la rascan ustedes y dejan lo que es la carne que sobra y la otra parte pues de la cáscara ya la pasamos a cortar. No desperdicien el zumo que queda para sacar también la carne. También cojan el zumo que queda, todo se guarda y se van haciendo cosas nuevas. Con estas cáscaras se puede hacer el jabón, que les digo cociéndolo con un poquito de bicarbonato después y luego ya se le echa el jabón. O también pueden hacerlo con esto. Yo con esto, como es carne y pura vitamina C, no lo voy a echar con lo que sería y tal y como las han exprimido, no lo voy a echar tal y como les digo para el jabón, sino que voy a aprovechar esta carne quizás para secarla y para ponerla en un plato de comida porque contiene todavía mucha, muchísima vitamina C, la cual es buenísima para eliminar también granos a nivel estético y otras cosas. Mientras haces esto también no te olvides de que el limón blanquea muchísimo, muchísimo las uñas del tabaquismo, es decir, de cuando el cigarro se queda en las uñas y las deja marrones y eso, también se utiliza para eso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, como les decía he separado las cáscaras, voy a hacer primero una crema para la celulitis, entonces voy a aprovechar las cáscaras que ya hemos sacado y separado la pulpa que quedaba todavía, ¿vale? Las vamos a echar a cocer en medio litro o un litro de agua, depende de las capacidades que tengan ustedes de almacenaje, porque ustedes pueden tener una capacidad de almacenaje diferente en cada casa por sobre un bote más grande o un bote más pequeño y lo que vamos a hacer es que vamos a cocer los limones que les cubra de agua, vamos preparando pozos de café, si tienen ustedes, por supuesto, pozos de café en mi casa, el café se hace con un poquito a veces de canela, de clavo y es gustoso, también molido, a veces nuez moscada, oye chiquitín, ¿me dejas trabajar? No vale escalar por la cocina, me dejan, bueno, como decía, se le echa pues un poco de cáscara de nuez moscada, se le echa clavo, no sé, depende, a nosotros nos gusta un gusto arábiga, así que vamos preparando esto y preparando también, pues eso, una mascarilla para la celulitis, que vale efectivamente para, si la quieren ustedes envolver o desenvolver, no se la doy en crema o con una base cremosa habitual, sino lo que es la mascarilla para que ustedes la puedan usar en cualquier momento en casa, es distinto los métodos de la consulta que sí nos solicitan. El método casero me gusta más, bueno, pues te pongo el método casero, pero no hay con crema, no hay con lo que tenemos en la consulta para vosotras, sino pues simplemente que sepáis que este método funciona, funciona mucho, es bueno para seguir las metódicas de casa y, hombre, mucha gente me las pide o me las han pedido para que os la hiciera en público, oye, ponme algo para hacer en casa, porque me has hecho las vendas egipcias, he quedado maravillosa, pero en agosto hay dos días de fiesta, he comido y me puedo poner igual una crema anticelulítica y reductora, pero quiero también aparte la de casa para poner con el corpiño que me regalas, porque cuando lo hacemos, por ejemplo, unas vendas egipcias, también se les regala el corpiño para llevar dentro y para llevar fuera, o sea, ustedes pueden pedirme, no quiero el corpiño, me lo llevo y me voy dando las bases en casa de lo que tenga con la crema reductora o con lo que sea, que sepan que también valen para algunas mascarillas caseras de anticelulítico, porque no es solo lo que sería el corpiño de la zona de aquí, sino también lo hay un poquito para las caderas, lo hay para los muslos, lo hay para los brazos, lo hay para reducir un poquito o estimular la papada, que también se utiliza, hay fórmulas con limón, efectivamente, y con naranja. ¡Qué buenas las uvas, ¿verdad? Aunque tengan pipitas, da gusto masticarlas. Ir preparando unas uvitas, da igual si son más verdes, más negras, vamos preparando unas uvas y los palitos no se tiran, que son para una cosa aparte. Lo que hemos hecho ahora es, bueno, vamos lavando las uvas, hemos separado de un racimo de uvas las más feas. ¿Qué hago yo con estas uvas feas? Las tiras. No, se separan, se lavan bien, se dejan reposar, se saca el agua de la suciedad y lo añadimos a la olla de cascaras de limón. Lo que vamos a hacer ahora es ir sacando las cáscaras, no se tira el líquido, vamos a ir enfriando las cáscaras y las uvitas, que aunque estén un poco feas, son muy buenas y muy aprovechables, puesto que han alcanzado un grado de alcohol, por así decirlo, un grado de fuerza y es bastante apto para eliminar algunas alguguitas y rejuvenecer la piel, porque en este caso, esto que estamos viendo ahora en este vídeo es para la estética. Lo que sí aparte, ¿vale? Vamos a ir cortando en cachitos las cáscaras. Como digo, no se retira el agua, porque vamos a pasar a batirlas en pequeñito con el agua que hemos utilizado. Y yo, mucha gente le echa canela, yo en mi caso, lo vamos a añadir con café. Posos de café. Bueno, yo tengo recipientes pequeños, lo pueden hacer ustedes en recipientes más grandes, evidentemente cada uno en su casa y sus instrumentos. Voy a pasar a batir esto, no olviden echarle una cuantidad de agua, si ustedes llenan hasta esta altura, de llenar de agua un poquitín menos, un dedo o dos menos, si lo quieren de modo espeso y si lo quieren de modo un poquito más líquido, hasta la propia línea que llenen, para que luego ustedes vayan viendo también la densidad que les apeteen. Voy a pasar a enchufar y a batir. Bueno, hasta aquí nuestra mezcla, la ven un poquito rosa por las uvitas negras, hasta aquí nuestra mezcla está preparada para cuando la usas sobre la piel. Vamos a dejar que se enfríe, que todavía está caliente, porque falta por llenar un poquito más. Si ustedes quisieran envasar al vacío, solo hay que cerrar, porque está el bote templado caliente, pero no caliente ardiendo, y ahí ya se puede cerrar para hacer envase al vacío. Les comento que si ustedes lo quieren para ya usar sobre todo la zona de las pistoleras, que es como llamamos las bandoleras pistoleras, pues lo pueden ustedes usar, hombre o mujer, también en algunas partes de los brazos, los chicos culturistas, algunas damas, aquí en la tripita, siempre y cuando no se alérgicos a la uva, que también tiene un componente ácido que les puede dar alergia. Asegúrense también de eso, no solo utilicen la pectina de limón. Ya se lo pueden extender, tenerlo unos 20 minutos, media hora, y es bueno para reducir la celulitis, pueden hacer un masaje con el agua apagada y la ducha. Pueden hacer el masaje circular en la zona de las caderas y glúteos, cintura, y los caballeros, como digo aquí, si quieren, los caballeros que lo usan en el brazo, sobre todo, le pueden echar unas gotitas de esencia de naranja, que es permanente, cuando va quitando una estría, ¿vale?, ustedes echan lo que sería la poción mágica y lo envuelven en un plástico, o lo que sería la fórmula, lo envuelven en un plástico, pero en esta fórmula, en caso de los brazos, ustedes tienen que echarle, más o menos, para un bote de esta similitud, unas 16 gotas de esencia de naranja, para poder envolverlo, luego lo dejan 20 minutos, media hora, se lo lavan con agua templada, sin dar masaje, este sería solo envolver, para que las estrías blancas, que se dan al principio de envejecer la piel, por encordar o estirar los músculos de los caballeros, puedan todavía solventar esas estrías, que a veces aparecen, como síntoma osteofobático en los brazos, sino simplemente las mujeres si quieren lo pueden añadir, en las caderas también se produce ese engordamiento, que es ligero, es una estría blanca, fina, y que todavía se puede solucionar, porque las otras fórmulas que hay, a no ser que sea una operación de láser, también hay algunas fórmulas naturales, que hay que ser constante, y eso es, ya envejecer con la fórmula, si creo que si me comprenden ustedes, si decirles que bueno, que una vez que ya lo tienen así, nosotros aparte, en esta complementación de fórmula, no solo lo queremos para las estrías, y para la celulitis, sino que también lo queremos usar como exfoliante, en este caso, yo me voy un momento a coger la bandeja, no se asuste, ya estoy aquí, tenemos aquí una bandeja de café, mi casal café se toma ligero, es decir, no se deja reposar, porque gusta el aroma arábigo, y el sabor, suave y ligero, pues pueden ustedes coger una o dos cucharadas soperas, para un bote como este, les echarían ustedes dos cucharadas soperas, el bote para rellenarlo, se rellena hasta aquí, y templado caliente, lo envasan ustedes al vacío, las uvas, las pipitas de las uvas, los sollejos, tienen una fortaleza interna más, para aliviar, no solo los tractos intestinales, que en el interno y en la salud son muy buenos, sino también para eliminar las estrías de raíz, sean más blancas o más rojas, también tienen este complemento vitamínico, por supuesto, para que puedan acceder a profundizar en el sidoloma, que es como se llama el sidoloma, que es como se llama a la formación de la estría, para que puedan ustedes ir sacando, ir sacando, pero no se olviden, sean constantes, pueden estar un mes sin hacerlo, porque estoy cansada, vale, vale, pues bueno, pues un mes, mientras me preparo la fórmula, varía un poquito las comidas, pongo más limón, y en una me hago mis botecitos, para tenerlos, y para por supuesto, estar muy bella, y por supuesto, muy atractivo, o atrayente, nos han salido dos botes, con la cantidad que ustedes han visto, y todavía nos ha sobrado un poquito de líquido, bueno, vamos a ver, ya más o menos, pues tenemos una buena fórmula, como ustedes ven, si tienen que saber, que si quieren mejor, no mezclar el café, lo pueden ustedes hacer así, como les decía, yo tengo la bandeja aparte, y hay personas que les gustará, también, echarse azúcar, porque echar azúcar, también es esfoliante, en este caso, yo el café, y el azúcar, lo mezclaría, para usarlo, en el momento, en el que ustedes, den el masaje, es muchísimo mejor, y más sencillo, tenemos más fórmulas con limón, no lo olviden, que vamos a estar por aquí, un besito, que tarde más agradable, de sol, voy a ir a aprovechar, la tarde de sol, y a pasear, un beso, con mucho cariño, y nos vemos,